Un hombre se somete a una cirugía. Todo parece ir bien hasta que descubre que la anestesia no le ha hecho ningún efecto y se encuentra totalmente paralizado, mientras experimenta todo lo que le realizan. Yo soy Mr. Meow, así que ponte cómodo y comencemos con Sin Anestesia. La película comienza dándonos cifras reales. Cada año a más de 21 millones de pacientes se les administra anestesia general. La mayoría se quedan dormidos y no sienten nada, pero 30.000 de ellos no corren con la misma suerte y entran en un estado llamado percepción intraoperatoria, en el que perciben todo lo que ocurre, pero están paralizados sin poder pedir ayuda. Es peluznante, ¿no? Jack Harper, un médico que enfrenta cuatro demandas por negligencia médica, cuenta que ha perdido a su amigo en una operación que él mismo ha realizado. Entonces, nos remontamos a unos días antes de la operación. Clay, un joven millonario que maneja la empresa de sus padres, padece una enfermedad del corazón. Tiene una novia llamada Sam, con la que sale en secreto debido a que Lily, la madre de Clay, no aprobaría su relación. El padre de Clay murió una navidad al caer del segundo piso, y desde entonces Clay se siente con la responsabilidad de demostrarle a su madre que puede ser tan exitoso como su padre. Jack es el mejor amigo y doctor de Clay. Clay está agradecido con él porque le salvó la vida hace tiempo cuando sufrió un ataque cardíaco. El doctor le dio seguimiento a su caso y le sugirió hacer un trasplante de corazón. La cirugía se realizará tan pronto como consigan un corazón compatible. Por ello, Jack le habla sobre los riesgos. Le cuenta que él tiene demandas por negligencia no porque sea un mal doctor, sino porque la gente busca a quien culpar cuando no sabe manejar el dolor de perder a un ser querido. Lo hace recostarse en una camilla a imaginar cómo será su cirugía, para que sea consciente de que podría morir durante el procedimiento. Y le aconseja disfrutar su vida el tiempo que le queda. Sam va a recoger a Clay de su cita con el doctor, pero como Lily da llegado de imprevisto, él ignora para que su madre no descubra que tienen una relación. En el auto, Lily le presenta al doctor Jonathan, el cirujano más famoso de la ciudad, reconocido por realizar operaciones exitosas en presidentes. La madre quiere que él sea quien opera a su hijo, pero Clay no acepta porque tiene confianza en su amigo. Además de que su madre es muy estricta y él está cansado de que controle su vida. Por la noche, Clay va a una fiesta de gente importante y hace tratos comerciales con señores importantes, dejando muy bien a su empresa en caso de que muera. Luego habla con su madre, ella le sugiere conseguir el corazón que necesitan en el mercado negro, debido a que el tipo de sangre de Clay es poco común. Aquí descubrimos que Sam es la asistente de Lily. Ella se cansa de ocultar su relación y sale llorando de casa de Clay. Él la persigue y se arma de valor para contarle a su madre sobre su relación. La madre se enoja y casi lo deshereda. Entonces, Clay le pide que se casen y su amigo Jack le organiza una boda improvisada. Luego van al departamento de Clay a celebrar, y en eso les informan que han conseguido un corazón para Clay. La pareja va al hospital, ahí conocen a una enfermera llamada Penny, que les confirma que el donador es compatible con Clay. Lily se presenta en el hospital y le insiste a su hijo que se deje operar por Jonathan, pero al volver a rechazar su oferta, se prepara todo para la operación y Clay se despide de su esposa. Un doctor llamado Larry llega para reemplazar a uno de los colegas del equipo de Jack. Esto pone nervioso al equipo, pero aún así continúan con la operación. Le colocan anestesia a Clay y lo hacen contar desde 10 a 1. Al contar, Clay se sienta adormilado. Cierra los ojos, pero continúa escuchando a los médicos, y siente cómo rasuran su cuerpo para hacer la incisión. Se pregunta cuándo le hará efecto la anestesia, y los doctores lo declaran inconsciente. Él está totalmente paralizado. Intenta gritarles que se detengan, pero para los médicos él está durmiendo profundamente. El doctor hace una incisión en su pecho. Clay siente un dolor insoportable, e intenta distraer su mente pensando en su esposa. Pero los doctores colocan un aparato para abrir más la herida, y por accidente le rompen una costilla. Clay no puede pensar en nada más que el dolor. Cree que ahora que lo han abierto ya ha pasado la peor parte, y que solo debe aguantar un poco más. Mientras tanto, Sam y su madre están en la sala de espera. Un enfermero se acerca a Sam, y le dice que le resulta conocida, pero ella lo ignora. Lily se da cuenta del anillo de bodas de Sam, y se enoja. Pero luego se da cuenta de que guarda las pastillas de su hijo, y cuida de él. Así que se conmueve y acepta su relación. En la sala de operación, Jack le dice a Larry que vaya a descansar un rato. Y oh sorpresa, aquí la historia de un giro brutal. Clay que se sigue muriendo de dolor, escucha que Jack, Penny y otro doctor hablan sobre que les preocupa que Larry se dé cuenta de su plan. Porque no esperaban que su colega faltara a la operación. Resulta que todo es un plan para matar a Clay. Entonces, Jack comienza a dudar en continuar el plan, porque la asusta ir a la cárcel. Clay no puede creer lo que escucha. Se esfuerza por levantarse, y a pesar del dolor consigue hacerlo. Pero, oh no. Descubre que nunca se levantó, y se ve a sí mismo recostado en la camilla. Sam va a preguntar por el estado de su esposo. Se encuentra con Larry, y él muy alegremente le dice que la cirugía va muy bien. Y la cara de Sam cambia completamente cuando descubre que Larry ha sustituido al colega de Jack. Por lo que va a hablar con los médicos. El almamente de Clay que anda vagando por ahí. Escucha que su esposa está involucrada con los doctores, y que toda su relación fue una mentira. Resulta que Sam enamoró a Clay para quedarse con su dinero. El plan de los doctores es fingir que el trasplante salió mal, y después repartirse el dinero que Sam reciba. Pero como Jack ya no quiere matar a Clay, Sam intenta convencerlo de que siga el plan. Al parecer ellos son amantes. En eso, Clay recuerda que en la oficina de Jack había una foto de Sam junto con Jack y los otros doctores. Resulta que ella trabajó con Jack hace un año, y luego se cambió el nombre para llevar a cabo el plan contra Clay. Él se arrepiente de no haber escuchado a su madre. Comienza a cobrar sentido el por qué un enfermero reconocía a Sam, o por qué ella insistía tanto en que hicieran su relación pública. También ella sabía demasiados detalles sobre él, y siempre hubieron pequeñas pistas que Clay nunca vio. Entonces, el corazón de Clay es extraído, lo que le provoca un gran dolor. Sam toma una jeringa, y le exige a Jack que inyecte una sustancia al corazón que trasplantarán. Y luego regresa con Lilith, quien tiene un mal presentimiento. Larry vuelve a la sala de operación, y una lágrima escurre por el rostro de Clay. Él suplica por qué Larry note esto, pero él no ve nada. Se realiza el trasplante, y Jack anuncia que algo va mal. Supuestamente el corazón no reacciona, aunque sabemos que se debe a la sustancia que inyectaron. Él declara que la operación ha fallado, y luego con Larry va a informar de lo ocurrido a Lilith. Ella cree que su hijo ha muerto, reclama al doctor por su incompetencia, pero, oh sorpresa. Cuando Jack se va, Larry le informa que su hijo no está muerto, sino que está conectado a una máquina que bombea sangre a su cuerpo. Y no pueden desconectarlo hasta que ella lo autorice. La madre siente esperanza de pensar que su hijo puede recibir otro trasplante. Pero Larry le dice que no es posible, porque no tienen otro corazón disponible con el tipo de sangre extraño de su hijo. Ella pide más tiempo para tomar una decisión, y le dice a Stan que la deje sola. Los doctores malvados celebran con alegría que ahora serán millonarios. Después de un tiempo, Larry vuelve a buscar a Lilith, pero cuando se acerca a ella, descubre que la mujer se ha suicidado, tomando una sobredosis de pastillas. Entonces, el doctor Jonathan llega al hospital. Resulta que Lilith llamó a Jonathan antes de morir, para donarle su corazón a su hijo, porque al ser madre e hijo son compatibles. En eso, Clay tiene una visión de su madre. Ella le cuenta que le ha donado su corazón, y que descubrió el plan de los doctores, debido a que Sam dejó su bolso en las salas de espera. Ella lo revisó, y encontró unas cartas, descubriendo así que Sam se cambió el nombre, y todo lo relacionado a su plan. Jonathan inició la operación, y le advierte a los doctores que ya saben lo que han hecho, y que ha llamado a la policía. Los doctores malos intentan huir del hospital. Penny y este señor son detenidos por la policía, mientras que Jack va a buscar a Sam, y le dice que escapen juntos. Pero ella lo traiciona, y le responde que no tiene por qué escapar, porque ella no realizó la operación. Pero Jack le recuerda que tocó la jeringa, y Sam se queda con cara de si es cierto, y le ruega al hombre que la lleve con él. Pero él se niega, y se encierra en su oficina. Mientras tanto, Jonathan realiza el trasplante con éxito. Está a punto de celebrar, cuando el corazón nuevo de Clay se detiene. En la mente del chico, él se rehúsa a seguir viviendo sin su madre. La madre lo alienta a seguir, y conversan sobre que Clay se siente insuficiente para ella, porque nunca ha podido ser como su padre. Entonces, la madre le dice que ella no quiere que sea como su padre, porque ese señor era muy malo, y lo hace recordar el día que murió. Resulta que el padre era alcohólico, y maltrataba a su familia. Esa noche, la madre intentó que él conviviera con ellos como un buen padre, pero el hombre la golpeó, y luego iba a golpear a Clay. Para impedirlo, la madre le dio un golpe en la cabeza, lo que ocasionó que el hombre cayera del segundo piso y muriera. Ella le dice a su hijo que es mejor que su padre. Esto lo motiva a continuar viviendo, y su corazón vuelve a latir. Entonces, regresamos a la escena del inicio. Ya aclará que su amigo murió ese día, pero que dos horas y media después, le salvaron la vida. Al final, Clay recupera la conciencia y los malos son arrestados. En recomendaciones con Meow, le damos 6 de 5 garritas. Es una de las mejores películas que he visto. El argumento de la historia era muy interesante, pero ese giro que dio al final fue un mejor. Nunca te imaginas que el mejor amigo y la novia lo traicionarían, porque ambos parecían muy buenas personas. La moral deja es, no confíes ni en tu propia sombra. No olvides suscribirte. Nos vemos en la siguiente mi recomendación.